No administrar tu tiempo e inventar excusas son dos malos hábitos. No pongas los dos juntos diciendo que no tienes tiempo. Bo Bennett Muy buenos días a todo el mundo. Soy Nacho Serapio, fundador y director de Dragon City. Hoy la bienvenida al último episodio de la edición de Navidad de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es viernes 4 de enero de 2019. Vamos por el programa número 425. Así es, señores. Nos acaba la Navidad. Último programa de esta edición especial de Navidad, donde hemos estado hablando del Tao del Jiz Kune Do, bien dedicado al maestro de maestros, al señor Bruce Lee y al libro que es considerado como la Biblia del Jiz Kune Do y que ciertamente está resultando muy interesante. Tanto que el otro día cuando os comenté si lo dejaba para Semana Santa o continuaba sacando un capítulo cada semana, unos cuantos de vosotros me habéis comentado que no, que continúe, aunque sea con un día a la semana dedicado al libro para que no se quede frío. Así que bueno, eso vamos a hacer al final. Y bueno, pues este programa, como no podía ser de otra manera, se lo voy a dedicar a todos aquellos niños de todas las edades, niños y niñas, que esperáis con ansia en la llegada de los Reyes Magos. ¿Os habéis portado bien? Estoy seguro de que sí. Yo creo personalmente que me he portado bastante bien, así que espero que me traigan lo que les he pedido, que es muchos más suscriptores a la comunidad Dragon para este año que acaba de entrar, para que de esta manera pueda dedicarle más tiempo a lo que más me gusta, que son las artes marciales y los deportes de contacto. Y es que siempre lo he dicho, que hay que ser generoso y dar. Y si lo hacéis, pues el mundo te corresponderá, nos corresponderá. Ya sabes, si escupes al cielo, pues el escupitajo te va a caer a ti. Pero si lanzas flores al cielo, recibirás una lluvia de flores. Fijaros qué imagen más bonita. Y por eso, todas las semanas subo un montón de contenido gratuito a Dragon.es. Los podcasts, el blog, las 15 primeras páginas de todas y cada una de las revistas. Y bueno, las tres primeras revistas las tenéis completamente gratis dentro de la web. Y además, la primera lección de todos los cursos que hemos publicado ya en Dragon.es. Y luego, dejo una serie de contenidos exclusivos, eso sí, para todos aquellos que me apoyáis en esta aventura. Como es, pues el resto de la revista en digital, la revista en papel, enviada también a vuestro domicilio. El resto de todos los cursos, los libros en PDF, en descarga, las galerías fotográficas, los descuentos, los gastos de envío gratis, etc. Hoy, por ejemplo, a las 10 y 10 de la mañana toca entrenamiento de armas en la comunidad Dragon. Y continuamos con la quinta lección del curso de manejo de tonfas. Donde vamos a ver hoy los ataques y las defensas girando el tonfa. Que son muy chulas. Y ya pues a partir de este momento es cuando empezamos a ver, a sacarle partido a todas esas primeras semanas de giros y de vueltas y de malabarismos que hemos estado aprendiendo con los tonfas. Y además, a las 18 y 18 horas, en el blog, súper articulazo de cine marcial a cargo de nuestro experto Iván Fernández Ronin. Donde nos habla de Marda Cascos y del cine de Capoeira. Ya sabéis que si queréis estar al día de todos los contenidos que vamos subiendo en la web, os tenéis que suscribir a las notificaciones y automáticamente os aparecerá en la pantalla del móvil o en la pantalla del ordenador, dependiendo de por donde lo veáis. Os aparecerá una pestañita que se levanta y os dice que hemos subido un nuevo contenido. Y si no, suscribiros a la newsletter donde una vez a la semana os voy a mandar un email con un resumen y un enlace directo a todos los contenidos que subimos. Tanto los artículos del blog como los podcasts y las lecciones que vamos subiendo de cada cosita. Y además, si hay alguna oferta puntual o alguna cosita especial o algo, pues ya aprovecharé y os lo comentaré ahí. Es una newsletter que empiezo esta semana. Me la voy a mandar los fines de semana. Y bueno, pues quiero que sea algo un poquito más personalizado. Así que si no estáis suscritos a la newsletter, os metéis en dragon.es y bajáis scroll hacia abajo de la página del todo. Y donde pone no hagas clic aquí y hay un emoji sonriendo, pues le dais ahí, hacéis clic ahí y ahí os podéis apuntar a la newsletter, ¿vale? Y ahora sí, ya una vez hecha la introducción que hace económicamente sostenible todo esto, continuamos hablando de patadas en el Tao del Jit Kun Do. Le ha costado arrancar a Bruce hoy, ¿eh? Le ha costado arrancar. Bien, pues continuamos, como os decía, hablando de patadas. Hoy vamos ya por la página 85 del libro, por si alguno lo tenéis descargado en su edición digital y queréis ir siguiendo un poquito por donde vamos. Hoy vamos por la página 85, donde continúa dándonos detalles sobre las técnicas de pierna, pequeños apuntes y pequeñas notas. La nota primera por la que continúa esta página dice, aprende qué músculos intervienen en las patadas y cómo relajarlos. Importante, relaja los músculos sincronizados, pero mantén una alerta general de posición y timing. Ocúpate de utilizar la almohadilla de tu pie para atacar a la espinilla, rodilla o empeine. Nos vienen unos pequeños dibujos de la patada circular invertida, de dentro a fuera, de la patada lateral, recta y en ángulo interior hacia adentro. Y bueno, pues nos habla que en combate la patada lateral tiene su mejor utilización dirigiéndola hacia abajo, no hacia arriba. Desarrolla la patada lateral en un sentido de comodidad delicada. Y a continuación nos habla de patadas a las rodillas y a las espinillas. Que tal como os comentaba en el programa de ayer, aunque él tiraba las patadas muy altas en las películas, él insistía que las patadas altas son efectivamente eso para las películas. Pero que la calle no tiene nada que ver y que para golpear arriba tenemos los puños y para golpear abajo tenemos las piernas. ¿Por qué? Porque son el modo más rápido de llegar. Bien, con patadas a las rodillas y espinillas nos cuentan cuatro métodos. El primero es directo, el segundo directo bajo, el tercero de adentro hacia afuera como una patada circular invertida y el cuarto de afuera hacia adentro como una patada circular. Decide que patadas a la rodilla o espinilla son progresivamente más largas. Espinilla o rodilla lateral, espinilla a rodilla circular, espinilla a rodilla circular invertida y directa a rodilla a espinilla frente y atrás. Yo supongo que la que llama circular invertida es la que aquí conocemos comúnmente como patada de gancho. En japonés es el Uramawa Shigeri. Todas deben lanzarse con velocidad y decisión y con la economía de movimientos en mente, así como con potencia. Aprende la forma más eficaz de cerrar la distancia, más un timing efectivo con el movimiento del contrario. La patada lateral sobre la espinilla, rodilla con el pie adelantado. Esta patada puede ser un golpe explosivo y seco o un golpe de empujón para deslocar la rodilla del contrario mientras que se cierra la distancia para una continuación de piernas o de manos. Tiene un efecto muy desmoralizante y obliga al contrario a atacar con menos confianza. También impone respeto en la distancia. Esta patada ya sabéis que la utilizaba bastante McGregor. Bueno, en cierto modo unos cuantos luchadores de MMA la suelen utilizar. Se ponen en guardia lateral y te mantienen un poquito a distancia con esa patada. Luego a continuación nos vienen unos pequeños gráficos, unos pequeños dibujos sobre cómo la utilizaba. Y nos viene como un ataque a la guardia derecha. Y dice movimiento de fase reducida sin comprometerse para asegurar la distancia exacta. Aprovechamos el movimiento de descuido, o sea le hacemos un amago, amagamos arriba con las manos y después atacamos a toda velocidad en una posición bien controlada. Y luego con la pierna atrasada nos habla de golpear y volver rápido a la posición de equilibrio. El pisotón cruzado, que tiene una fuerza descendente, sería dar un pisotón con la punta del pie hacia afuera, abriendo las caderas, o con la punta del pie hacia adentro, cerrando las caderas. Con la punta del pie hacia adentro es lo que sería más patada lateral, y con la punta del pie hacia afuera sería lo que sería más la patada cruzada, típica del Wing Chun. Nombra las patadas que pueden iniciarse sin cambiar la posición de un guardia antes y después, tal como yo. Patada circular, patada lateral, gancho vertical y gancho invertido. Nos vienen luego unos gráficos vistos desde arriba de un luchador. Y nos viene una anotación. El recorrido de la pierna frontal sin cambiar demasiado la posición de guardia. Y luego el recorrido de la pierna atrasada sin cambiar demasiado la posición de guardia. Efectivamente, básicamente son los mismos movimientos, pero con la pierna frontal llegamos más cerca, o sea, llegamos antes o alcanzamos más lejos. El golpe directo tiene muchas variaciones ligeras en su recorrido. De estas patadas con economía, ¿cuál, aparte de la patada circular, ataca con velocidad absoluta? Guárdate de los latigazos. Busca un término medio conveniente, pero sin embargo con la velocidad en tu mente. Desarrolla esta particular economía inicial y no tan solo en aquellas patadas que no cambian los movimientos de guardia. En cambio, que sea la economía decidida tu guía, en menos que canta un gallo, ya sabes, golpea rápido. Las patadas potentes tienen que ser sin comprometerse. Usa un lanzamiento veloz. Por ejemplo, nos viene una patada circular y en la posición de fase reducida, con rodillas flexionadas, es decir, en la guardia neutral, inicia el movimiento con un ataque de puño para que el adversario suba a la guardia y encuentra el punto rápido para golpear y vuelve a la posición neutral. Amaga de mano, ataca de pierna y vuelve otra vez a la posición neutral. La introducción básica de la patada sin desplazamientos, nos comenta Bruce, aprende cómo cubrirte en la iniciación y en la recuperación rápida de la neutralidad. Cubrirte debe ser automático y continuo. Esto es algo muy, muy importante y que los artistas marciales, los más novatos principalmente, suelen fallar mucho. Y es que cuando atacamos con las piernas, descuidamos las manos, se nos caen las manos, bajamos y la guardia tiene que estar constantemente arriba para evitar golpes. Y más, sobre todo, cuando estamos atacando, para evitar esos posibles contraataques. Nombra las patadas que supongan el cambio absoluto de la posición de guardia antes y o después de la iniciación. Estudia las ventajas de la iniciación desde la quietud. Yo creo que aquí esta traducción de la iniciación se referirá a la iniciativa. Estudia las ventajas de la iniciativa desde la quietud, de arrancar, desde estar parado. Domina dar patadas con rapidez y potencia desde una posición alta, baja o desde el suelo. Desarrolla una percepción corporal y una forma eficaz lanzando bruscamente patadas rápidas, potentes, mientras avanzas, te retiras, giras a la derecha, giras a la izquierda. Aprende a utilizar el flujo de energía para levantarte desde posiciones de cunclillas inusuales. Para desarrollar la habilidad nos pone varios ejercicios. En pie, tirando frontal, tirando lateral, en círculo, de aplicación como barrido, agazapado en el suelo, frontal, lateral, en círculo, en el aire, frontal, lateral, en círculo. Es decir, practica tus patadas favoritas, tanto de frente como de lado, como moviéndote en círculo. Y bueno, pues eso, desde arriba, desde abajo, desde el suelo, saltando. Es decir, todo tipo de patadas, desde todo tipo de situaciones y todo tipo de alturas. Y terminamos esta parte del entrenamiento de patadas con un último consejo que para mí es casi lo más importante. Debes desarrollar combinaciones de puñetazos y patadas que den resultado, que sean eficaces. Como os he dicho en alguna ocasión, conozco un tipo que ganó un campeonato del mundo de karate solo con una patada circular y un yakosuki. Ya sabéis, aquella frase que decía Bruce Lee, no temas al hombre que sepa mil técnicas. Teme al hombre que sabe una técnica habiéndola entrenado diez mil veces. Entonces, pues ahí lo dejo. Y terminamos ya nuestro programa de hoy de las patadas con la contratécnica de las patadas, que es el barrido. Dice, adquiere la habilidad para barrer la patada. Intenta iniciar el barrido de pie con o sin juego de brazos, con una contra o un ataque a larga, media y corta distancia. Practica el barrido de pie y el derribo, desde una iniciación rápida, como parte de una combinación y como contraataque. Os lo repito, practica el barrido de pie y el derribo, desde una iniciación rápida, como parte de una combinación y como contraataque. Y con esto vamos a ir terminando nuestro programa de hoy. Por cierto, recordaros que en el curso de Point Fight Intermedio tratamos el tema de los barridos, para que lo podáis entrenar por si os gusta. Y de todas maneras, os recomiendo un vídeo que está en YouTube. El autor se llama Bran and Man o algo así. Es un nombre raro, largo. Y al principio sale un logo de Topten. Ya sabéis, esa marca que está enlazada con Waco. Y ahí podemos ver un vídeo, en concreto, que se llama Sweep the Leg. Es la frase que le decía el maestro de los Cobra Kei al malo en Karate Kid 1, que le dice Sweep the Leg. Le dice, barrele la pierna. Que el chico le decía, pero si está lesionado y tal. Y el otro le decía, no, besa por su pierna. Pues con ese título, Sweep the Leg, hay una compilación de barridos de Point Fight súper, súper, súper chulos en YouTube. Así que os lo recomiendo, que le echéis un vistazo. Y bueno, pues ya me comentaréis a ver qué os parece y a ver qué os parece el tema de los barridos. Y con esto, pues como os digo, terminamos la parte de piernas y continuamos la próxima semana hablando de puñetazos. Y nos despedimos, no sin antes, como siempre, recordaros que os paséis por dragon.es barra tienda si os hace falta algo de material. Ya sabéis que tenemos nuestra propia marca de material que se llama Dragon. De hecho, nosotros antes que ser podcast y antes que ser revista éramos marca de material. Así que bueno, ya sabéis, una marca humilde hecha por artistas marciales y luchadores, para artistas marciales y luchadores, probada en el tatami y continuamente, bueno, pues continuamente pisando tatami. Ya sabéis, gente como Oscar Suárez de MMA la ha llevado y la ha llevado en competiciones. Felipe Alves, Oscar Jokori, Nacho Yapur, también el señor Nacho Serapio, las usa y las prueba. En fin, que tenemos todo un equipo de deportistas patrocinados por Dragon que visten nuestras protecciones y que ellos mismos son nuestro test. Entonces, ellos mismos nos dicen cómo mejorar nuestras propias protecciones y equipaciones. Clayton Cachasa también, de Jiu-Jitsu brasileño. Bueno, en fin, echarle un vistazo a TeamDragon.com y veis todos los deportistas que son nuestras pequeñas cobayas con los que probamos todas nuestras protecciones y nuestras equipaciones. Y bueno, también recordaros que si queréis patrocinar el programa, la revista, etc., si queréis convertiros en partners de Dragon, podéis hacerlo desde 50 euros al mes. Parece que 50 euros no son nada, pero a nosotros, pues de 50 euros en 50 euros nos ayudan a poder seguir manteniendo la revista en papel, a poder seguir haciendo el podcast diariamente, a poder cubrir todos esos pequeños gastos que conlleva un proyecto de estas características. Ya sabéis, entre los que nos ayudan están Ya sabéis que puedes comprar la revista a través de la web, suscribirte, comprar números atrasados, o lo que yo personalmente recomiendo, que es que te unas a la comunidad Dragon y disfrutes de todos los contenidos premium, que incluyen los descuentos, los cursos, la revista en formato digital, papel, etc. Y para terminar, ya sabes, si te ha gustado, compártelo con tus amigos y si no, con tus enemigos, pero compártelo, ponnos una buena valoración de 5 estrellas, un like en iVoox, un corazoncito, lo que tú quieras, un comentario positivo, o bueno, o negativo, que nos ayude a mejorar también. O sea, sabes que yo los oigo todos, los leo todos y los comento todos. Ya sabéis, si eres de los que nos oyes en Sportyres Radio, en la 94.3 de la FM, en Málaga y toda la Costa del Sol, pues con que se lo comentes a algún amigo, con que cada día seáis más oyentes, yo con ello soy feliz. Y ya sin más me despido, hasta el próximo lunes en nuestra programación habitual. Que os traigan muchas cositas los reyes y... ¡GAMBALU! 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 Gracias por ver el video.